¿Está preparado jamás? Venga, cuando quieras. ¿Está preparado jamás? Cállate, está en el baile, la gracia de la rosa, está en el baile, también está en los ojos de los pantalones. Lo dicen todos, en los ojos de los pantalones, lo dicen todos, ya saben de qué encuentro, que yo te adoro. Enseguiría, te digo no sabía, enseguiría, porque de otra manera ya no sabía. En la fiesta del pueblo tiramos flores, tiramos flores, en la fiesta del pueblo. Tiramos flores, en la fiesta del día que soñamos él.